Quiero decirte amiga, quiero mucho más, que solo tu amistad, mi propia lectura no quiero encontrar, amiga Quiero decirte amiga, te quiero mucho más, tu cuerpo tocar, cada mis deseos no siento es mi suya Ay amiga, no sé cómo empezar, la bebida seguro va a ayudar, el cual que se boras, me quiere dar coraje entre copas, mientras comas Quiero confesarte que no logro mirarte como lo hacía antes, mis manos quieren darte calizas que son palo de un poco de amantes Amiga, no quiero decirte amiga, te quiero mucho más, que solo tu amistad, mi propia lectura no quiero encontrar Amiga, no quiero decirte amiga, te quiero mucho más, tu cuerpo tocar, cada mis deseos no siento es mi suya Y mi amiga, no quiero decirte amiga, te quiero mucho más, que solo tu amistad, mi propia lectura no quiero encontrar Amiga, no quiero decirte amiga, te quiero mucho más, tu cuerpo tocar, cada mis deseos no siento es mi suya Amiga, no quiero decirte amiga, te quiero mucho más, tu cuerpo tocar, cada mis deseos no siento es mi suya